Muchísimas gracias Y yo te hago feliz Muchísimas gracias Queremos agradecerle a todos los papis Por traer a todos los más chiquititos Por acompañar a las chicas, muchísimas gracias Y para los papis les vamos a dedicar Este tema Que es muy lindo Se llama Falsas Palabras Dice así Eres tú mi amor Lo único en mi vida Hasta ayer Porque hoy me contaron Y después comprobé Que tú me engañas Que no me amas Y todavía no, no puedo creer Lo que veía que esa tarde Estabas tú besándote Con mi amigo Y ahora no sé ¿Qué hacer para olvidar? Todo ese amor que te guías darme No sé cómo olvidar Esas palabras que me decías Y yo te creía Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Como siempre Sin querer ¿Cómo puede ser Que todo este tiempo Te burlaras? Porque aunque haya sido mentira Todo lo que me decías Yo te creía Creía en tus palabras Y todavía no, no puedo creer Lo que veía que esa tarde Estabas tú besándote Con mi amigo Y ahora no sé ¿Qué hacer para olvidar? Todo ese amor que te guías darme No sé cómo olvidar Falsas palabras que me decías Y yo te creía Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Ahora le vamos a dedicar Este mensaje de amor Para todas las chicas Estás transpirando Richie Gracias Sole Para todas las chicas Esto le dices Si te pudiera Si te pudiera temer Hoy día sería así Como Negros Negros, bendiga Y dice Aunque no quieras ser mi amante Quiero contarte cómo sería yo contigo Si me amaras Si me amaras Si fuera todo el bebé Si empecé a rechazar Mi amor No tomarás Y te pudiera tener Aunque sea un día Hoy día sería así Como Despertaría la mañana No haría ruidos Para que no despiertes Para mirarte dormidas Y ahora no sé Me despecharía tu cuerpo Y te repetiría Hey Bebé 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 Y al anochecer Después de un brindis Solo nos queda Amarnos Y una vez más dice Aunque no quieras ser mi amante Quiero contarte cómo sería yo contigo Si me amaras Si fuera todo el bebé En vez de rechazar Mi amor No tomarás Y te pudiera tener Aunque sea un día Hoy día sería así Despertaría la mañana No haría ruidos Para que no despiertes Para mirarte dormidas Y ahora no sé Besaría tu cuerpo Y te repetiría Que te amo Leo Y al anochecer Después de un brindis Solo nos queda Amarnos Muchísimas gracias Hoy mientras quiero acariciarte Allá va Hoy mientras voy a enamorarte Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Amor Y fuerte dice Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Bien fuerte dice Hoy mientras quiero acariciarte Muchísimas gracias Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Ay hombre Y dice Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Si te vas Que te vaya bien Busca alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Amor Y dice Hoy mientras quiero acariciarte No se escucha arriba Hoy mientras voy a enamorarte Bien fuerte dice Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Muchísimas gracias Chao Muchísimas gracias Adiós Muchísimas gracias Adiós Adiós Y gracias a Dios está conmigo Verás No cambié No cambié Hoy tendré No cambié La felicidad Porque me hace acordar Nuestra eterna amistad Y yo soy aquí en nuestra ciudad Sentado en un bar Sentado en un bar Sentado en un bar Que tú no conoces Porque lejos estás Para ti Esta casa del brujo Fulano en un bar Fulano del bar Y sabes que Que eso no es así Es un buen hombre Y hasta me aprendí su vida Porque me hace acordar Porque me hace acordar Nuestra eterna amistad Muchísimas gracias Amor El 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 Dice fuerte Porque él, quien te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste, solamente es mi relevo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque allí es tu corazón Y fuerte dice Él soy yo, el que te escribe canciones Él soy yo, cada palabra que te hace jamblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado ¿Por qué? Porque siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Muchísimas gracias Gracias chicas Hasta la próxima Y yo te hago feliz Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!